En este planeta algo va a pasar, pues si bien hace una semana era Piqué el que reconocía que Cristiano Ronaldo tenía que ser el próximo Balón de Oro, ahora es Xavi Hernández, sí, sí, Xavi Hernández el que elogia al Real Madrid y echa peste sobre su propio tejado, hablando mal del FC Barcelona, lo nunca ha visto, vamos. ¿Cómo se puede decir que yo estaba rompido? ¿Cómo se puede decir que yo estaba rompido? Y es que como he dicho, Hernández, actual jugador de Al-Sat de Qatar, un equipo, saben que está jugando en Qatar, ha valorado con contundencia la situación actual del Barça en una entrevista a la revista digital The Tactical Room. El ex azulgrana reconoce que le gustaría ser entrenador y se muestra favorable al fichaje de Ernesto Valverde, que es el actual técnico del club catalán, pero no aprueba el camino que se está cogiendo la entidad, o que en este caso está cogiendo la entidad. Veo bien la apuesta por Valverde, es un tío preparado, tiene experiencia, conoce al club, ha vivido el estilo y lo hará bien. Su llegada supone regresar al estilo ortodoxo, asegura en este caso Xavi que lanza un dardo a la cúpula. En general, el Barça se ha dormido, se creyó que el barco iba solo. Hay que potenciar la cantera y su modelo de juego. El futbolista joven ha de mamar esta forma de jugar, para que cuando llegue al primer equipo tenga todos los conceptos bien aprendidos. Los entrenadores de la cantera han de formar jugadores, han de enseñar. ¿Qué más da ganar la liga infantil? Hay que formar a los infantiles. Si gana, está claro que mejor, pero no es el objetivo, afirma en este caso al centrocampista. Que, hablando del Real Madrid, y esta es la noticia impresionante, hay que poner dos velas. Y este día marcarlo, porque no recuerdo nunca a Xavi Hernández, hablando bien del Madrid, ni cuando el conjunto merengue ganó la Copa del Rey allá por el 2014, con el golazo de Bale. Salió en rueda de prensa, yo había hecho un vídeo sobre eso, diciendo que el Real Madrid ganó por unos detalles. Y yo me acuerdo que hice un vídeo donde demostré que el Real Madrid había tirado a puerta entre los tres palos en 14 ocasiones. Y si eso es ganar, por pequeños detalles. Pero bueno, el bueno de Xavi nos dio un mundial y todo se le perdona. En este caso, el jugador se cree a Zidane. El excapitán también hace referencia al Real Madrid en este caso. Ha fichado muy bien. Hoy en día domina todas las facetas. El contraataque, el ataque posicional, el balón parado, el repliegue. Son fuertes, rápidos, son un mix muy bueno. Y luego está Zidane. El jugador se cree a Zidane. Estas son las palabras que hay que marcar para la historia que ha dicho Xavi Hernández sobre, en este caso, el Real Madrid. De todas maneras, les digo que no es nada nuevo. Vamos a ver, yo no soy madridista, tampoco soy culé. Pero hay que quitarse el sombrero por el Madrid de este año. Al igual que me lo quité y disfrutaba con el Barcelona de Guardiola. Incluso el Barcelona de Luis Enrique en la primera temporada. Hay que quitarse el sombrero. Han sido dos temporadas o dos épocas en las que hemos disfrutado. Y estoy seguro que el Barcelona, pues el año que viene, volverá a su línea con Valverde porque es un excelente jugador. Yo creo que todos coinciden conmigo cuando digo que si estas palabras las hubiera dicho otro jugador, no hubiera sido noticia, no hubiera hecho un vídeo y no hubiera sido una noticia trascendente. Pero dichas por Xavi Hernández, pues está claro que había que hacerlo y que es una noticia súper llamativa en este caso. Pues chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Dale a like si te ha gustado, pues como he comentado la noticia. Suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización. Y ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización! ¡Suscríbete si todavía no hay nada! ¡Gracias!